¿Qué rayos? Está pasando en Ohio ¿Alguna vez has escuchado? Sobre todo lo que está pasando en Ohio Es que, en este estado localizado en Estados Unidos Mucha gente dice haber visto cosas completamente indescriptibles Smilecats, leaturas blancas con forma de gato Aparecen en estacionamientos públicos por la noche Un natural habitat, un extraño virus que afecta y deforma a los animales De maneras crueles y repulsivas Un known howl Un aterrador perro negro que no solo es colosal sino que también Tiene la cabeza al revés Entre muchas otras anomalías más Es que resulta que hace algunos meses Un tren que contenía sustancias tóxicas y desconocidas Se descarriló en Ohio Por esta razón, muchos dicen que en la infección de Ohio Tarde o temprano también llegará A la TAM